Hola, muy buenas, aquí Retros Arcade Solaris y hoy venimos con un nuevo vídeo, aquí no vamos a promocionar ningún producto, este es un vídeo que estoy haciendo por gusto y nada, lo que os quería enseñar es esta maravilla que tengo aquí delante, porque sí, soy un friki y nosotros aparte de tener la tienda para hacer negocio, claro que sí, nos gusta, nos gusta este tema. Entonces, lo que tenemos delante es un ordenador muy viejo, básicamente. Podemos observar lo que es la torre debajo con sus botones de turbo, HDD, power, incluso ahí podemos ver donde aparecen los megahercios y nada, luego también el teclado que es bastante noventero, como podéis observar. Y nada, pues este fue el ordenador con el que yo crecí. No este en concreto, pero este tipo de ordenador hago este modelo. Mi primer ordenador creo que fue un 286, creo, porque no estoy al 100% seguro. Aunque del que más recuerdo tengo es del 486. Este no es un 486, este es un Pentium 200 MMX, pero para jugar a juegos de MC2, esto es lo mejor. Porque puedes jugar juegos de, digamos, desde el 90, 91, hasta el año 96 o 97 sin problemas. Y eso abarca desde aventuras gráficas, clásicas, como puede ser Maniac Mansion, hasta juegos más tardíos como puedan ser Duke Nukem 3D o Blood, que exigen un poquito más de procesador. Hay algunos juegos que son sensibles a la velocidad, al número de megahercios, y justo cuando pasas de 200 megahercios, fallan. Tienes la posibilidad en el ordenador, en estos ordenadores, de entrar a la BIOS y deshabilitar el caché, y entonces, al deshabilitar el caché, lo que estás haciendo es pasar de un Pentium 200 a un 386 rapidillo, a un 386, básicamente. Sí, básicamente es eso. Y nada, os voy a enseñar el ordenador por dentro, para que veáis lo que lleva, y luego os voy a enseñar algunos jueguecillos que fueron... Bueno, que para mí son clasicazos, y son los juegos con los que crecí, y a los cuales les tengo mucho cariño. Y que bueno, que de vez en cuando, cuando el tiempo lo permite, juego una partidilla. También comentaros que, la verdad que no me sé las fechas concretas, pero ahora, a principios de abril, no sé si es el 3 o el 4, ya lo confirmaremos, pero, va a comenzar el salón, una feria del salón manga, aquí en Granada, donde vamos a estar nosotros, la tienda, y vamos a poner varios stands, donde vamos a vender varios productos, y vamos a tener este ordenador ahí puesto, para los que quieran echarse una partidilla al Doom, vamos a tener también un Abartho, para los que se quieran echar una partidilla al Street Fighter, y también vamos a tener un televisor con algunas consolas clásicas, como la Nintendo NES o la Super Nintendo, etc. Bueno, vamos a ver, vamos al lío, vamos a ver lo que tiene este ordenadorcillo por dentro. Bueno, por lo dicho, ¿qué es lo que tenemos aquí dentro? Aparte de una maraña de cables, pues nada, CD-ROM, su disco duro, por aquí abajo, luego, tenemos una Sound Blaster Pro 2, que es una maravilla, modelo CT 1600, esto es una maravilla, esto es lo que le da al sonido esa modulación FM, que a mí la verdad es que me vuelve loco. Los que tenían mucha pasta, se compraban sintetizadores MIDI de Roland, por ejemplo, el MT-32, o el Sound Canvas, y así obtenían música MIDI. Pues os digo la verdad, aunque hoy ya está al alcance de más o menos todo el mundo, no me gusta, a mí no me gusta cómo suena, yo prefiero la síntesis FM, me gusta más cómo suena, me parece más old school. El MIDI nunca me ha gustado esos instrumentos, cómo sonaban, jamás. Bueno, pero bueno, es una cosa personal, obviamente. Luego, una tarjeta gráfica TRIO, V264, que son las tarjetas más compatibles con MS-2. Sí, comentar que en este ordenador solo tengo instalado MS-2, no tengo ni tan siquiera puesto el Windows 95. Pero sí, estas tarjetas, las 64 V2, las TRIO, son las más compatibles y, de hecho, en el emulador 2BOX, la emulación que viene por defecto es la de esa tarjeta. Luego, una cosa interesante y práctica es esto de aquí, que no es más que un adaptador CompactFlash a IDE. Y esto facilita mucho la cosa a la hora de copiar archivos de un ordenador normal, pues juegos que te quieras bajar o lo que sea, o programas. Metes aquí la CompactFlash, esta por ejemplo, y ¡pum! Ya está. Actúa como un disco duro y puedes copiarlo directamente al disco duro, a C2 puntos, sin tener que hacerlo ni utilizando disquets, ni utilizando CD-ROM. Y eso, la verdad, que es muy práctico, es muy práctico. Luego, la placa base, que no sé cuál es, es una Socket 7, pero ahora mismo no recuerdo, aunque tengo el manual por ahí, no recuerdo el modelo. Y un procesador Pentium 200 MMX y 16 MB de RAM. Con 16 MB de RAM en MS2 tienes de sobra, no hace falta poner más. Además, si pones más, algunos juegos tienen problemas de compatibilidad. Pues bueno, este es el bicho. Este es el bicho. Y nada, vamos a verlo en acción. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a encender el ordenador. A ver si... Va. Bueno, el típico boot. Pentium MX, CPU, 200 MHz. Y nada, como os comenté antes, este ordenador tan solo tiene instalado el MS2. Y bueno, mirad que rápido. Ya está. C2 puntos. CLS, así limpiamos la pantalla. Y vamos a ver qué jueguecillos tenemos por aquí. Y yo os comento un poquillo. Bueno, la primera aventura gráfica que yo jugué en mi vida fue esta de aquí. El maniaco. Que no tiene ni siquiera música vía tarjeta de sonido. Lo que suena es el altavoz del ordenador. No los altavoces que se compran aparte. Sino el altavoz que tiene el ordenador cuando hace pipip al encenderlo. De ahí salía la música. Hombre, este juego es que es un clasicazo. Y... Y era jodido, ¿eh? Era muy jodido. Pero súper divertido al mismo tiempo. Vamos a elegir al rubio. Y luego la historia era muy buena. Era muy buena. Bueno, qué voy a decir. Este juego... Lo conoce todo el mundo, vamos. Es muy, muy, muy famoso. Escucha cómo se escucha el... El altavoz del ordenador. Esta fue de las primeras aventuras de Lucasfilm. No es... Sí, esta... Y luego hizo una también muy... Que es muy parecida, no me acuerdo el nombre ahora. Que va sobre aliens. Pero que en España no se llevó a traducir. Y creo que no llegó a salir. Esa no... Esa aventura gráfica no la he probado. Bueno, Maniac Mansion. Maniac Mansion. Buenísimo, buenísimo. A ver, cómo se sale de aquí. Esa es otra. Para salir de estos juegos... Madre mía. Pua. Ni idea. No sé cómo salir de aquí. Controlar y suprimir. A reiniciar. Lo más simple. Porque... Ni idea. Bueno, luego de aventuras gráficas de ese calibre... Pues... El mítico... Monkey Island. Que me acuerdo... La odisea para que me lo copiaran en el instituto. Porque... Era... Los sistemas anticopias eran muy curiosos, ¿no? Había... En el caso de Maniac Mansion... Pues había como una especie de ruletilla... Que... Que... Bueno... Pues que... Que tenías que... La tenías que fotocopiar de alguna forma... Y no era nada fácil. Al final se conseguía, pero no era nada fácil. Porque si no, no había manera. No había manera de entrar... En estos juegos. Por lo menos en... Yo, por lo menos en el ambiente en el que me movía... No había cracks. Ni había... Bueno, obviamente no había internet. Por aquel entonces... Entonces... Te tenías que buscar la vida... Con tus compañeros, ¿no? Otra... Otra que es... De la cual tengo muy buenos recuerdos... Pero que ya no es una aventura gráfica... Era... El Cobra Misio. Bueno... El Cobra Misio... Yo en esta época vivía en Portugal. Y me acuerdo que tenía un amigo gallego... Que era un guarrete. Era un guarrete. Y... Bueno, en aquella época conseguir vídeos guarros y cosas así... Era muy difícil. No es como ahora, ¿no? Que... Que... Bueno... Que rápidamente... Tienes acceso a... 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 Bueno... A este tipo de material por internet. En aquella época era muy, muy chungo. Eh... Había el día que te encontrabas a lo mejor una revista guarra tirada a la basura. Eso... O algún vídeo que iba rulando por toda la clase. Que por todo el instituto, más bien. Eh... Y encontrar juegos guarros... Tampoco era algo muy común. Eh... Bueno, estaba Larry... El Larry... Que era así medio... Medio guarrillo. Y luego estaba... Eh... Y luego están los japoneses. Los reyes de... De la guarrería. Jejeje... Lo digo con cariño. Pero... Por lo menos en aquella época... Eh... Bueno, pues recuerdo las películas anime. Había una que era Urosukidoyi. Que también ruló por todo el instituto. Mmm... Bastante... Mmm... Bastante fuertecilla. Urosukidoyi. Seguro que a algunos les suena. Y... Me acuerdo de este juego. Cobra Mission, ¿no? Entonces este... Este coleguilla... Me lo pasó. Y... Y es una especie de aventura gráfica. Pero guarrona. Eh... Es... Una mezcla de aventura gráfica y rol. Y entonces tú... Vamos a empezar. Eh... Continuo. Continuo. Tú eres un detective. Que está en una ciudad. Bueno, aquí puedes poner el nombre que tú quieras. En nombre de Malo. La chica que te acompaña. Etcétera. Vas a darle ok. Y... Bueno. Lo que tienes que hacer es salvar a una chavalilla. Y... Bueno. Y si te van apareciendo... Pues a lo largo del juego. Pues vas conociendo a... A un montón de gente. Y te ves envuelto en situaciones... Eh... Subidillas de toro. Eh... Como ejemplo. Pues mira. Nada más empezar el juego. Llegas a estos... A estos... A estos... Eh... Bueno. A estos frismáticos. Un telescopio. Dice aquí que hay. Y... Wow. Mira esto. No puedo creer que haya una playa nudista en Cobra. Mira qué ricuras. Wow. Y aquí te pones tú... Mira. Mira. Pues imaginaros para un chaval de... ¿No? De... 12, 13 años. 14 años. En aquella época que no había acceso a... A estas cosas. Pues flipabas. Flipabas. Y jugabas a esto más por... Más que para divertirte. Jugabas para ver... Lo que... Hasta dónde podías llegar. ¿No? En fin. Eh... Sí. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos de este juez. Vamos a ver cómo se sale de aquí. Qué puta idea. Eh... No sé si es que... Bueno, aquí... Tipo juego-horror. ¿Veis? Tenéis que... Luchar. Y pum. Vamos a... Mira, ya está. No le hemos ganado. No, no le hemos ganado. Me cambié. Nada. Venga. A ver si lo matamos ya... Y nos deja salir de aquí Bien Bueno Ya has ganado un nivel Y ahora cómo se sale Esa es la pregunta Le estoy dando a todos los botones Pero no tengo ni idea Así que A reiniciar otra vez En fin Pues nada Esto la verdad que La verdad que Bueno pues tener esto Para mí es una maravilla Porque te trae muy buenos recuerdos Y luego trastear con Todo el tema de hardware Ordenadores y tal A mí me divierte mucho Casi más que jugar No sé si hay alguna cosa más Que merezca la pena mostrar Bueno, aquí hay juegazos Está el Doom 1, el Doom 2 Ah bueno, este sí Este para mí El mejor juego de fútbol De todos los tiempos Vamos, ni el PES Ni el FIFA No, no, no El Sensible Soccer El mejor juego de fútbol De todos los tiempos Lo que pasa Que no os lo voy a poder mostrar Porque Creo que va con CD-ROM Y no lo No sé dónde lo tengo ahora A ver si va No, no me deja Va, este para mí Es sin duda Uno de los mejores juegos De fútbol que hay Nunca he jugado al de Amiga Dicen que el primero Que salió fue el de Fue para Amiga Como lo de Amiga Y bueno Hay gente que dice que es mejor Pero bueno, como yo no lo he probado Ni lo voy a probar Para poder seguir Jugando a este Pues nada ¿Y qué más? Pues Bueno, el Doom Los clásicazos, ¿no? El Doom Doom 2 El Loom Que Que nunca me lo he pasado El Elvira Otro clásico Bueno Pues Nada Comentaros que este Que este Que este A ver Un segundillo Ya sé que se Que se me va Pero Va ¿Ves? Aquí te pedía Lo que os comentaba Antes de noquiarla, ¿no? Te pedía aquí La contraseña Y si no la ponías bien Bueno Como no lo tengo aquí No Pues Tenías Creo que eran tres oportunidades ¡Uy! Tiemblo Cuando pienso Lo que pasaría Si se me estrenan así Y a la tercera Si no lo No acertabas Te mandaba al carajo A ver Eso no está bien Ahora Y ya está Bueno Vamos a terminar Con este clásico El Doom Mira que maravilla ¿Eh? Que maravilla Todo un hito Para la época Todo un hito Nada Comentaros que Ahora Vamos a estar En 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 La feria Manga Que es El 2 o 3 de abril No me hagáis Demasiado Tazo Como es un poco Dentistado Pero bueno Ya en la página De Facebook Lo postearemos Postearemos La fecha Pasaros por Vuestro stand Que tendremos Este ordenadorcillo Donde podréis echar Vuestras partidillas Una bar top También Y Varios Y varias consolas Aparte de un montón De material Arcade Y Y nada Lo dicho Que para nosotros Un placer Que vayáis por ahí A echarlo Que está así Y Y nada Eso Venga Un abrazo a todos Chao